Hola a todos, soy ZomaGP y en este vídeo vamos a resumir lo que ha dado de sí la undécima carrera del sprint de la temporada de MotoGP 2023 de este sábado del Gran Premio de Cataluña, Calverica, el circuito de Barcelona-Cataluña. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos, podéis suscribiros, gratis, y os dejo también en la descripción el nuevo canal de Telegram del canal. Dicho esto, comencemos. En el día de hoy la pole ha sido para Francesco Peco Bañalla por delante de las aprilias de Alice Espargaró y de Miguel Oliveira. La carrera comenzaba con una muy buena salida de Bañalla y por fin una buena salida de las aprilias de Viñales y Alice Espargaró, que rápidamente se colocaron en posición de podio, relegando a Martín a la cuarta plaza. Jack Miller fue el principal perjudicado, que para evitar chocar se fue largo y perdió muchas posiciones. Alice estaba intentando adelantar Bañalla para colocarse en cabeza, pero la Ducati tenía más velocidad punta que la aprilia, por lo que era complicado adelantarlo. No fue hasta falta de seis vueltas que el capitano D'Aprilia pudo rebasar al campeón del mundo en la frenada de la curva 1. Por detrás, Fabio Quartararo sufría a lomos de su yemaja y Mar Márquez se iba para atrás ya que estaba rodeado de Ducatis. La lucha por delante, ya que Alex escapaba de Peco, pasaba a ser entre Bañalla y Viñales por la segunda plaza. El D'Aprilia lo intentó, pero Bañalla resistió el envite. Por delante, Alice Espargaró consiguió merecidamente la victoria por delante de Bañalla y de Viñales. Vinter y Martín cierran el top 5 y Oliveira quedó finalmente por detrás del madrileño, con Zarco, Bezzec y Bastianini cerrando los puntos. El top 10 lo completa Alex Márquez y el top 15 lo cerraron Mar Márquez, que aguantó a las Ducati de Marini y Dijan Antonio, Raúl Fernández y Morbidelli. Fue en ese top 15 quedaron Miller, Augusto Fernández, Quartararo, Lecuona, Nakagami y Mir. Paul Espargaró tuvo que abandonar debido a una salida de pista y posterior caída en la curva 5. En el campeonato, Peco Bañalla sigue al frente con 66 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, Bezzec y es tercero a 75 y Vinder es la primera no Ducati a 94. Os animo a escribir en la caja de comentarios quién creéis que será el ganador y el podio de la carrera de mañana. Y esta ha sido la actividad en esta primera carrera de la categoría de MotoGP del fin de semana. Nos vemos mañana en el resumen de la carrera larga. Hasta aquí este resumen de la carrera de sprint del Gran Premio de Cataluña. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros, es gratis y compartir el vídeo. Os dejo también en la descripción mis redes sociales y el canal de Telegram del canal. Nos vemos, un saludo.